Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes, son buenos días o buenas noches. Acá son en Nueva York, la 1.22. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la están pasando? Es para mí un gusto saludarlas y saludarlos a todos. Déjenme decirles que por aquí voy en una aventura con mi hija, con Sofie. No sé, díganme en los comentarios si tengo suscriptores, familia de Roll Island. Voy para Roll Island. Es Providence, Roll Island, ¿verdad? Voy para Providence, Roll Island. ¿Y qué voy a hacer para allá? Vean. Aquí en donde voy, estoy lejos obviamente de casa, pero pues déjenme decirles que yo creo que todo el mundo que estamos acá buscamos las panaderías o pastelerías y voy a buscar una que es muy conocida en Roll Island, en Providence. Y díganme en los comentarios si la conocen. Se llama, ¿cómo se llama? El Quetzal. Se llama panadería y es panadería, el Quetzal. Y casi siempre vengo a traer pan acá, pero no tan seguido. Y tengo uno de mis hijos, el que tiene sus dos babies, sus dos, mis dos nietecitos, que me estaba de pedir pan y que quiere pan. Entonces dije, pues, como también yo tengo ganas, pues no voy a trabajar y me voy para Roll Island a traer. Y entonces aquí vamos, vamos a, pues, a disfrutar también el día porque no, no podemos estar tampoco solo metidas en el trabajo o metidas en casa, ¿no? Hay que distraerse uno un poco y pues cuéntenme ustedes qué están haciendo. Algunos están trabajando porque trabajan los sábados y hay gente también que, pues, acá se trabaja hasta los domingos. Y no solo uno, tienen hasta dos, tres trabajos, tiene uno acá en este país. Lamentablemente así es porque es muy cierto, acá trabajamos y se ganan dólares, pero dólares gastamos. Y, pues, la vida acá es dura. No es fácil como todas las personas piensan en, pues, específicamente en Guatemala, pero más que todo no generalizando. Como siempre les he dicho que no quiero generalizar. Con estos canales de jabalí que ya perdieron la vergüenza y la dignidad y se ponen a pedir dinero, pues, sin tantita pena y sin tantita vergüenza. Ya, ya de verdad ya no conocen ni la pena ni la vergüenza, pero lo que sí logro ver es que se va disminuyendo. Pero, ya esto ya no está como empezó de que, uff, era cuando más mandaban dinero a esa gente. Vean qué bonito familia. A mí me encanta andar manejando, a mí me encanta andar, pues, como... Como... Eso mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pues, a mí me gusta así. A mí me gusta andar explorando, me gustan las aventuras, me gusta, pues, me gusta el peligro y por qué no. Soy como de adrenalina, de mucha adrenalina fuerte, me encanta el peligro, honestamente me encanta el peligro. Déjenme decirles también que a veces cuando voy a Guatemala me voy a subir a lugares, no sé cómo le llaman en otros países, estos lugares. ¿Cómo se llama esto, mami? Donde... ¿Aquí a veces? Sí, sí. Que te ponen con unos cables y te lanzan y vas dentro de una montaña. ¿El canopi? ¿Cuánopi? ¿Cómo se llama? El canopi, el canopi. Ah, como sea, pues, como entiendan, pero familia, me encanta, con mi hija somos bien aventadas y siempre estamos haciendo nuestras estupideces, pero a mí me encanta el peligro. Y es chistoso porque cuando yo ando en Guatemala la gente dice que yo no digo cuando voy a Guatemala por miedo a que me hagan daño, pero la verdad no, no tengo miedo de nada y siempre salgo por todos lados. Y me gustan las aventuras y me gustan las aventuras y me gusta la adrenalina y no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y es chistoso porque aquí me hagan las vas. Aquí me voy tomando un té de McDonald's que siempre me gustan los tés y ya me compré también unas papas, pero las papas están que no. De duras, piezas o mal cocinadas porque... pero aquí vamos cuéntenme en los comentarios a ver quién vive por acá cerca de si hay gente que vive aquí en Rhode Island en Providence o en Massachusetts yo la verdad vivo cerca de todos estos lugares tal vez no tan cerca pero aquí va la pequeña Sofía aquí cargamos mi vida acá cargamos la pequeña Sofía les cuento que la pequeña Sofía y la mamá andan vestidas iguales casi siempre andan vestidas iguales solo siempre andamos con la pequeña Sofía porque nosotros tres niños son más grandes y y hay uno que uff le hace mal el carro vomita familia y y el pitbull que tenemos ese parece puro loquito uno lo baja del carro y el corre a saludar todos los perritos y como la mayoría de gente ignorante piensan que los pitbull son mala raza entonces a mí me da miedo que lo maten entonces mejor es mucha precaución con él ahora el el pintito ay el pintito vivo enamorada del pintito yo no lo estaba diciendo por malo pero tú te leíste vivo enamorada del pintito ay familia hermosa quien vive cerca para irle a dar una vicenteadita para irlos a visitar vean este es un outlet lugares donde venden ropa de marca pero más barata todavía me falta mucho para llegar pero a mí me encanta manejar nosotros con mi hija hemos andado aventurando por todos lados nosotros antes siempre íbamos a conciertos y los conciertos terminan muy noche por esta ruta hubo hubieron dos que venimos hace unos años y nos tocó llegar para hasta el siguiente día a casa era chistoso porque yo no aguantaba el sueño y les cuento que en la calle me tocó hacerme para la orilla el carro y quedarme dormida un rato y obviamente pues la patrulla me tocó y me preguntó si estaba bien y yo le dije simplemente tengo mucho sueño y por eso me quedé acá pero acá vamos familia les voy a grabar más adelante en otro video más quiero que tengan una bonita aventura pero sobre todo quiero que tengan un sábado muy bendecido y un domingo también a la noche les estaré grabando sus postres los videos favoritos de muchos de ustedes muchísimas gracias por estar en este canal por formar parte de mi familia ya estoy contestando comentarios porque no me gusta no entrar a contestar y me gusta poner corazón sí pero también me gusta ponerles unas letritas ahí y contestarles les grabo más más adelante familia cuando estamos llegando casi al lugar ok cuídense mucho y bendiciones gracias